Proeléctricos, son las 4 y 50 de la mañana, acabo de dejar el coche en el aeropuerto y vamos a la Ciudad de México a ver el lanzamiento de la BYD Shark Aquí estamos, en la presentación global de la BYD Shark Mi abuelo dijo que BYD es un mito del Este Mi mamá trabaja en BYD, ella dice, BYD construye tus sueños Ya tenemos información oficial de la Shark Como ya sabemos, es una plataforma híbrida enchufable Tenemos tres motores, uno de combustión de 1.5 litros turbo cargado y dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero No hay una conexión mecánica entre el eje delantero y el eje trasero pero funcionan totalmente en conjunto mediante una transmisión inteligente para darle capacidades off-road de 4x4 a este BYD Shark En el apartado de potencia tenemos 430 caballos de potencia que curiosamente la marca lo comunica como que son más de 430 caballos Supongo que quizás la cantidad de energía que tengamos en la batería puede afectar de alguna manera el desempeño del vehículo y por eso se comunica de esta forma En cuanto al tiempo de 0 a 100, tenemos un tiempo de 5.7 segundos que me parece bastante impresionante para un vehículo de este tipo Con una batería de 29 kWh podemos recorrer hasta 100 km en modo 100% eléctrico El consumo de combustible con esta plataforma también es muy interesante porque tenemos un consumo de 7.5 litros cada 100 km o lo que es lo mismo unos 17 km por litro Este es el consumo que nos daría con un bajo nivel de batería ya que funcionaría prácticamente con el motor de combustión pero si tenemos carga en la batería el consumo va a ser muy inferior de 1.5 litros cada 100 km aproximadamente Un dato muy importante es que la BYD Shark tiene un conector tipo 1 que es el combo entre el puerto de carga J1772 y la entrada de corriente directa Es el primer vehículo de la marca que se comercializa en México con este tipo de puerto de carga que considero que es el correcto Aquí estamos en las pruebas de off-road y desde el desconocimiento porque no soy un experto en esta materia creo que la Shark es bastante capaz Finalmente tenemos precio para la Shark La versión más equipada está en 970 mil pesos haciendo pequeños ajustes y la versión menos equipada está en 900 mil pesos también haciendo pequeños ajustes ¿Qué diferencias tenemos entre versiones? La versión menos equipada pierde la barra antihuelcos pierde las barras del techo algún que otro detalle estético de menos importancia en el exterior pero sobre todo pierde las hadas y la ventilación en los asientos delanteros Creo que esta diferencia de 70 mil pesos perfectamente justifica irnos por la versión más equipada Bueno Full Eléctricos como todo lo que empieza termina esta presentación está a punto de terminar Llevo un par de horas dando vueltas por aquí intentando fijarme en la mayor cantidad de detalles posibles de todas las BYD charts que están aquí expuestas lamentablemente no encontré la versión menos equipada me hubiera gustado verla para ver realmente cuáles son las diferencias pero pues no se trajeron ninguna los amigos de BYD Después de ver y preguntar muchas dudas que traía sobre esta pick-up después de haber podido disfrutar de las dos pruebas de manejo tanto la de maniobrabilidad y velocidad como la de off-road puedo afirmar que estamos ante un producto muy interesante Sin lugar a dudas la BYD chart es una pick-up mediana que se posiciona muy fuerte en el segmento y que va a ser un muy buen competidor para las ofertas que ya hay en el mercado mexicano Con los datos de potencia, velocidad y desempeño que tiene creo que podría competir quizás con las versiones topes de gama que encontramos en otras marcas y en muchos casos se les va por encima Ya sé que el diseño no es de lo más original que podemos encontrar en un vehículo ya sé que tiene una fuerte inspiración en otros modelos de otras marcas pero poniendo esa parte estamos ante un gran vehículo y tanto es así que hasta yo me estoy planteando llevarme una a mi garage Díganme en comentarios que les parece Yo soy Carlos Santos, este es Full Electric Nosotros nos vemos en un próximo video Estén muy bien